Con más información, el secretario de la Mesa de la Unidad en el Estado de Lara, Macario González, calificó de exitoso el trabajo que ha realizado la oposición en esa entidad. Resaltó el logro de las pasadas elecciones municipales donde ganaron tres alcaldías y tres cámaras municipales con casi 40 concejales. Y estas victorias las ponemos al servicio de la reconciliación de los larenses, de la reconciliación de los venezolanos, porque un país dividido es un país inviable. El diputado de la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, denunció a los ex concejales de Irribarren por utilizar un supuesto terreno en la población del Manzano para la construcción de un conjunto residencial con fines propios. Por eso nosotros vamos a solicitar que se haga una averiguación y por supuesto vamos a pedir que se reivindique ese terreno, porque no es posible que unos concejales que ya estaban de salida, entonces hagan este tipo de guiso.